Hoy estamos reunidos acá en este espacio que es simbólico para la unidad venezolana desde el cual hemos hecho tantos anuncios, tantas celebraciones y tantas victorias para anunciarle al país que llegó la hora, llegó la hora del revocatorio y ya no hay más excusas. Ya pasamos del 1%. No hay ningún tipo de excusa que pueda decir el CNE. ¿Quién les va a creer a ellos que nosotros, habiendo sacado ya 8 millones de votos, no vamos a poder haber logrado recolectar 200 mil firmas? Esa gente del CNE, ¿ustedes se acuerdan que validaron 10 millones de firmas en 10 minutos? La de Obama, ¿se acuerdan? Y montaron, compraron todas las máquinas, ha pasado todo lo que ha pasado. Y al día de hoy, todavía no pueden validar 200 mil firmas. Una de dos. O estamos paculizando, o esas máquinas que compraron no sirven para nada, y hubo un guiso en la compra de esas máquinas. Porque, ¿para qué sirve entonces el captagüeyas si es para validar a la persona? Entonces, tienen que responderle al país y decir lo que ya todos sabemos que va a ocurrir. Y es que el pueblo de Venezuela, no la unidad, el pueblo de Venezuela, pasó con creces del 1%, que den la fecha del 20%, y yo les digo qué va a pasar. No van a salir 4 millones de venezolanos, van a salir 8, y ese mismo día Nicolás Maduro va a salir revocado, porque la gente va a salir masivamente a firmar, y a validar, y a lograr el testimonio de lucha de recuperar a Venezuela.